Educar es una de las tareas esenciales de los padres. Hay que conocer a los hijos, protegerles desde que son bebés, permitirles explorar el entorno, tener paciencia con ellos a la vez que se ponen límites y normas. Detectar posibles problemas de inseguridad, establecer un diálogo continuo, crear un vínculo afectivo, solucionar conflictos de manera pacífica, fijar sanciones proporcionadas y mantener una comunicación asertiva, todo esto para así conseguir educar en positivo a los hijos, es decir, con disciplina, diálogo y confianza. Al hablar de disciplinar a nuestros niños, lo que proyecta nuestro pensamiento es la imagen de los padres castigando a sus hijos. Esto es porque se asocia la idea de disciplina a algo negativo, egoísta o autoritario. Afortunadamente estos conceptos están en decadencia. Es importante que los padres conozcan que los niños necesitan disciplina, pero ¿qué clase de disciplina? Una disciplina que los ayude a convivir, a respetar los derechos de los demás y reconocer que ellos también tienen sus propios derechos, pero también sus deberes. Se sugiere que si vas a cambiar una sola cosa en tu forma de disciplinar a tu hijo, elige el ser más consistente. Al comportarnos con consistencia, tranquilizamos a nuestros niños. Cambiar las normas o aplicarlas erráticamente ni es justo ni es una manera eficaz de enseñarle a los niños cómo deben portarse. Algunos padres piensan que dar el brazo a torcer ante las súplicas, lloriqueos o rabietas de los niños les facilita la vida, pero a la larga solo les hace la vida más difícil. Cierto es que esto todos lo sabemos, pero en la vida real nos cuesta hacerlo. Estamos cansados, ocupados y basta una mirada dulce de los niños para que cambiemos nuestra decisión. ¿Cómo podemos ser más consistentes? Picolino te recomienda los siguientes consejos de disciplina para ayudarte a mantenerte firme en tu propósito. Uno, elige tus prioridades. Si quieres solucionar todos los problemas de disciplina de una sola vez, te agobiarás demasiado y no lo lograrás. Elige solo uno o dos y dedícales toda tu atención y empeño. Podrías, por ejemplo, empezar por combatir la mala costumbre de lloriquear, o contestar de mala manera, o concentrarte en acabar con las rabietas. No te rindas ni cambies de opinión. No recompenses las malas conductas. Dos, prepárate para una larga lucha. Tardarás unas tres semanas en corregir una mala conducta. Ponte en lugar de tu hijo. La conducta de tu niño cambiará, pero probablemente el cambio no llegará tan rápido como a ti te gustaría. Tres, escríbete recordatorios. Déjate apuntes que digan, no discutas, o busca la cooperación, o no te rindas ante sus súplicas. Puede parecerte una tontería, pero estas notas ayudan muchísimo. Sobre todo si las dejas a la vista. Y haz también un letrero especial que te recuerde las tres C's de la disciplina. Calma, consistencia y cariño. Cuatro, busca una buena ocasión. Elige una época estable y predecible, y tendrás mucho más éxito. Todos en la familia van a necesitar tiempo, orden y un periodo con la mayor cantidad posible de estrés para poder poner en práctica la consistencia. Por lo tanto, no te aventures a empezar un nuevo plan de conducta justo antes de que nazca un hermanito, o que empiecen las clases, o durante un cambio de residencia. Cinco, recuerda que habrá resistencia. Tu hijo te desafiará, por más consistente que seas, o puede que el principio responda bien y enseguida regrese a su conducta habitual. No te desesperes porque esta forma de ponerte a prueba es muy normal. Seis, no trates de hacerlo todo tú. Cuando decidas emprender tu marcha hacia la consistencia, recluta a ayudantes. Tu pareja, los abuelos, profesores, personas que cuidan a tu hijo, y hasta entrenadores deportivos pueden ayudar a solucionar los problemas de conducta de tu niño. Siete, suelta un poco la rienda, pero hazlo intencionalmente. Las inconsistencias accidentales, como cuando estás demasiado ocupada o entretenida para hacer cumplir las reglas, le transmiten a tu niño el mensaje de que esa norma no es tan importante para ti, y eso predispone a tu niño a que él también la ignore. Sin embargo, las inconsistencias intencionales, por ejemplo, cuando le avisas de antemano a tu niño que has optado por hacer una excepción, puede fortalecer una norma. Por ejemplo, como este fin de semana vas a estar con los abuelitos, no tienes que recoger tu habitación hasta que regreses. Gracias. 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 Gracias.